El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Vamos a hablar de eso que te está molestando en las redes sociales, por favor Veo mucho odio en varias... Ya en la nueva... ¿Cómo se llama? Threads Esa misma En el Twitter, el de Instagram Ya estoy viendo chismes y odio y vainas Una vaina que estaba bien Sí, pero es que la misma gente... La gente te enferma mentalmente No, pero esa arrancó Buenos días Saludos, buen día Miren, me molestan de las redes sociales La cantidad de gente que entiende que su moralidad es mayor a la de todo el mundo Tu maldita madre Si usted considera que usted es mejor que todo el mundo por hacer X Porque yo salvo un perrito en la calle Ay, yo soy mejor que tú y todos ustedes son malos Váyase al diablo Es verdad, a mí me tiene eso, el exacerbamiento de la moralidad Gente que construyen una idea de ellos O proyectan una idea de ellos en las redes Se creen jueces morales Se creen... Y proyectan esa vaina Y andan azarando y jodiendo con todo el mundo ¡Váyase al diablo! A mí me molesta que se molesten Que esa gente... Yo conozco muchísima de esa gente Que no hay persona más clasista que muchísima de esa gente Y tú la ves dando lecciones de moral Lecciones de moral ¡Uh! Los progres del patio Pero una cosa, pero una cosa Y yo quisiera que tú viera como esa gente se maneja ¡Ah! Yo estoy esperando un número Para mandarle un tweet a un rastrero Ajá Pero yo soy un hombre paciente Yo soy como lo árabe Tú lo esperas en la bajadita No, yo me siento en la puerta de mi casa Con un café y un helado Helado Buenos días Sí, buen día ¿Cómo están muchachos? Estamos muy bien, mi amor Yo dejé de ver el antinote hace como un año Por todo el odio que tiene ese tigre por ahí Me estaba envenenando Y yo dije, no, yo no puedo seguir con esto Míralo ahí Míralo ahí No, bueno Buenos días Bueno, otra vez Para gente que defienden ideas Y entienden que sus ideas son mayores que las de todo el mundo Porque esa es otra Tú te estás comiendo un picapolle y salta uno Eso, eso es un pollo que se murió Que lo matan Loco, por suerte me manda Mis redes son mías Hay gente que hace eso Es verdad que las redes de cada uno son privadas Y que uno sube lo que uno quiere Pero hay gente que entiende que todo está mal Y tiene que criticarlo y atacarlo Y azarar porque sí Porque yo soy mejor que tú Que eso es un chantaje barato De gente rastrera sin felicidad Te va a matar el colesterol Tú con un muro Que me mate Ya, pero eso es mi problema El que es feliz no jode Esa Diablo, qué frase Listo El que es feliz no anda zarando Dejen de andar vomitando como letrinas Todas las zicas que llevan adentro los demás Que por cierto, vi que le cayeron a Juliana ayer ¿Por qué? Porque habló de que no hay dinero para los medicamentos de alto costo Y el gobierno gastó como 12 millones De peso en portada de periódico Pero de todo De querer tumbarle la cuenta de Instagram y todo Ah no, lo que pasa es que el PRM Tiene un laboratorio dirigido por uno de los entes más perverso Que tiene la política en la República Dominicana Desde el año 2017 Que ellos lo que hacen es eso Instigar odio Y parece que van a volver a lo mismo para esta campaña Sí, eso fue lo único que pensé Los PRM y los seguidores de este tigre Del Kuley en Guyana De León Sí, de Jim Jones Porque parecen fanáticos los seguidores de León El más fanático que los seguidores de Jim Jones Que se jartaron un jugo envenenado Y que porque iban para el cielo Y no puedes tú Opine y déjelo que se los lleve el diablo Porque esa gente emprende ese acoso Para que usted No hable Y cuando usted se calla Ganan los malos Aunque a mí no me gusta la opinión de otro Tiene todo el derecho a decirla Que incluso Muchísima gente diciendo que Que Juliana no hizo nada Y a mí me parece que Quien dice que Juliana nunca ha hablado del tema Nunca ha seguido la carrera de ella como diputada Porque ella bastante que ha hablado del tema Porque no Aquí vino él a hablar de eso Precisamente Y no debemos olvidar que Juliana es paciente de cáncer Sobreviviente Varias veces Varias veces Buenos días Lo moralista De la mañana Me molesta Alberto De esta gente que sube el video Cuando un policía está cruzando a una doña O una gente de la calle O le están botando una botella de agua Eso sí no lo suben Eso no lo hacen viral Pero ellos están para eso Para servir Exactamente Se lo entiendo Y ya finalmente Buenos días Tú sabes Hay mucha gente que disparatea Y dice cosas Dígaselo José Lalu Darian Bar La gente que Porque hablan de A mí lo que me encojonan No son ellas A mí lo que me encojonan Son los que Solo porque ellos lo dicen Dicen que sí Que eso está bien Que eso no se puede criticar Coño No yo José Lalu Dijo un disparate Del tamaño del Montever Con lo del pica pollo Y la cocaína Y Darian ha dicho 68 mil 400 Disparate más Ese no es mi problema Tienen todo el derecho A la idea que tienen De disparatear Todo el derecho De disparatear De decirlo De llamar la atención De llamar el escándalo Que ustedes se dejen ¿Cómo me dicen? Se dejen instigar por él Igual no puede tener una opinión De lo que ellos dicen Así como yo Me siento en el derecho De opinar de sus disparates No voy a pedirle Bajo ninguna circunstancia A nadie Mochen en la lengua José Mochen en la cabeza Darian Porque independientemente De eso Tienen derecho a eso Sé como Peter Que se encontró Con un post Que no le gustó No le dio like No comentó Y le dio para arriba Y siguió su vida Ya Y eso es lo que yo hago Y no sigo a nadie Que me Que me caiga mal Ni yo tampoco Ni leo a nadie Tengo 68 mil Quinienta cuentas Mutia Y sigo con mi maldita vida Ahora Los que cobren de mis impuestos Un salario mensual Saben que Le voy a dar funda Cada vez que hay un disparate Pero cuando pasen a su práctica Y vida privada Me tienen sin cuidado también No me Usted Usted se mantiene por mis impuestos Así que usted Tiene que ser objeto Y víctima de mi escrutinio Pero fuera de eso Que cada quien haga lo que quiera No hay mal Me quedo Feliz señor Bye Cuídense mucho Chao Y lo que no Lo que no sabe Cuando tú le dices a la gente Que no haga una cosa La gente totalmente Quita el noñazo Lo que tú le dices Que no haga No piensen en elefante rosado Ahí ya me llegó Un elefante rosado a la cabeza Míralo ahí Míralo ahí Adiós Me dicen que en Canal 105 Nos llevaron Adiós El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación del Grupo Medrano Adiós Valerio aquí Al飢 H-I-M-S Gracias.